Esto es Añejo Norte Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Aseguro y no asustaría a nadie Con lo que yo le tenía pensado Castigaría Ay no señor Hola bacharaca Hola bacharaca Castigaría Ay de repente Hola bacharaca Castigaría A seguir bailando Hola bacharaca Hola bacharaca Castigaría Añejo Norte Cuidado En la placita De la vieja barriada Dicen que sale Que sale una brujita Y yo quisiera Que me saliera a mi Y yo quisiera Que me saliera a mi Para ver Para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Aseguro y no asustaría a nadie Con lo que yo le tenía pensado Castigaría Ay no señor Hola bacharaca Hola bacharaca Castigaría En buen titán Hola bacharaca Hola bacharaca Castigaría Ay en Zapopan Hola bacharaca Hola bacharaca Castigaría Ay en Tijuana Hola bacharaca ¡Dile! ¡Dile! Con sabor Y ritmo M ministro Mistro M mejura Música 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 Gracias por ver el video